Hola, buenas a Kikari, bienvenidos a GranCross y bienvenidos a un videito sobre... Summons. Bueno, Summons no. Tirar o no. Vamos a hablar primero de esto, luego los Summons pues será un videito aparte. Y hay cositas que comentar sobre este sim, porque está interesante, pero un personaje con estadísticas del año de la tos es un poco... ¿A qué viene esto? Bueno, vamos a echarle un vistacito al sim, luego miraremos el tema del banner y veremos si renta o no tirarle Summons a este personaje. En este caso, primero de todo, la pasiva. La pasiva está súper, súper, súper bien. Aumenta un 5% de estadísticas ofensivas de los aliados por cada aliado que haya de raza humano que participe en la batalla. Esto está pensado 100% para utilizarse con Escanor LR. El Escanor LR solo te permite utilizar 4 personajes humanos en el mismo equipo, pues con esto, pues obviamente, está pensado para eso. Un 15% de estadísticas ofensivas es bastante el bufo que podemos llegar a ganar. Solo está válido si el personaje está en el campo de batalla, pero también está activa para todos los contenidos. Segunda parte de la pasiva, pues reduce un 10% las estadísticas defensivas de todos los enemigos durante un turno al comenzar el turno de los aliados, ¿vale? Esto es lo mismo que tiene, por ejemplo, la Elaine Verde. La Elaine Verde, pues es un personaje que, en principio, está pensada para ser soporte de las hadas y hace exactamente lo mismo, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que la Elaine reduce un 20%. Es, obviamente, bastante mejor. Un 20% es más que un 10%. De hecho, es el doble. Pero, bueno, el signo deja de estar mal porque la Elaine no aumenta estadísticas ofensivas, aumenta daño y este lo que hace es aumentar estadísticas ofensivas, por lo tanto, da un 10% de probabilidad de crítico y reducir un 10% de estadísticas ofensivas es reducir un 10% la resistencia crítica. Por lo tanto, es como tener un 10% de probabilidad de crítico, ¿no? En realidad, es lo mismo. En realidad, la Elaine da un 20%, pero este, en total, pues daría un 25%. Temas de las habilidades con el Sin. Pues aquí es uno de los problemas de este personaje. Mira que es un personaje barato, pues son 242 diamantes, que, sinceramente, es bastante asequible el banner. Pero el tema de las habilidades es un poco meh. Esto de aquí, que estáis viendo, es daño de carga, lo que hace es ignorar la defensa del enemigo. Esto, sigo sin comprender que es ignorar la defensa, pero bueno. Es un personaje que no pega, ni va a pegar nunca, porque tiene estadísticas de hace 4 años. Ese es el problema. Lo bueno, LS2. LS2 hace daño de punto débil, es decir, si el enemigo tiene desventaja, pues va a hacer el triple de daño. Es exactamente lo mismo que tiene la Elaine, por ejemplo. Lo que pasa es que la Elaine lo tiene con el S1 y es en single target, ¿vale? Este lo tiene en área. Pero bueno, mete desventajas en área, así que está bien. Y luego la última te es daño de quebrada, que lo que hace es ignorar la resistencia. La idea ha cambiado bastante lo de la Tierra, ¿no? Esta fue la primera ulti así a escala planetaria. Ha cambiado un poco, porque luego con el Meliodas y con la Merlin se ven bastante mejor. En fin, ¿qué es lo que pasa con este Sin? Que su S1 no va a hacer daño, su S2 sí, porque tiene sus cosas. De hecho, la Reliquia lo que hace es aumentar el daño. Y la última te tampoco va a pegar, porque es daño de quebrar. El problema de que tiene el Sin es que es un personaje pensado para soportear con su pasiva, pero sinceramente no funciona. No funciona por el hecho de que... O sea, sí funciona la pasiva, pero no funcionan sus habilidades. Si esto de aquí quitase Orbes, pues aún tiene un pase. Esto de aquí está bien, porque, bueno, necesita algo de daño. Al menos todos los personajes necesitan una carta de daño. Y esto de aquí es una basura. ¿Qué pasa con la Reliquia de este Shin? Que lo que hace es aumentar un 50% el daño que hace cuando atacas enemigos con desventajas. Ya digo, este personaje aplica desventajas con su pasiva, así que está bastante, bastante bien. Otra de las cosas. Este Shin se utiliza para farmear. Este es el Shin verde. Este Shin se suele utilizar para farmear Stage. ¿Por qué? Porque tiene varias cartas en área. Esta carta es en área, esta carta es en área y esta carta es en área. Al tener tres cartas en área, pues este personaje puede llegar a farmear bastante bien. El problema de este Shin es que es un personaje para utilizarse con el equipo de humanos. ¿Está bien? Sí. Sí está bien. No sé. Está interesante. Tiene su quinta habilidades... Bueno, su pasiva, que se puede utilizar con el... Con el... Con el este, con el Escanor. Así que... Bien. Sin más. Vale. Temas del banner. Es una completa vergüenza, pero hay alguna cosa interesante. Tenemos el logo Shin, ¿vale? Tenemos a Deathpears, ¿eh? Tenemos a Gloxinia, que está metido aquí a 3D porque... Pues le han metido la versión LR, ¿vale? Aquí está. Le han metido el LR a Gloxinia. Así que, obviamente, está dentro del banner precisamente por... Por esto. Y luego tenemos... Ehm... Deldry, que bueno. Nanashi, que es lo único también decente. El Arturo Scalibur, el Houser Azul, Skadi, que bueno, está bien. El AT, que es me. Zonar, que es para los lobos y te lo han regalado. Y el Hocoslo, que es el último personaje de este pack que recibimos, ¿vale? El Hocoslo este fue el personaje de Stepap el anterior. Creo que salió antes del Meliodas, que es prácticamente la defensa. A ver. No. No tiréis a este banner. O sea, está clarísimo. Por mucho que sea un Stepap, vale. Está bien el 30 más 1, pero sinceramente la pasiva... Es que la pasiva está interesante. La cosa es lo que está por venir. Tened de cuenta que va a venir una colaboración. De hecho, para no irnos más lejos. Pues mira, si nos ponemos aquí en la versión... en el Twitter chino, japonés que diga. Pues tenemos ya aquí el primer teaser, que son las rosas. Ahí está. Es de Hayuri, que ya lo vimos ayer. Y luego, el día de hoy, pues nos han metido esto de aquí, que es el icono de Zaha. Ah, ¿no? Es el icono del Rey de la Torre. Se sale alguna que otra cosa por aquí. Bueno, alguna que otra cosa ha salido por ahí. Pero bueno, es el icono del Rey de la Torre. Y luego, pues obviamente hay aviso de directo que veremos en... pues desde que sale esto, pues este vídeo, pues en 5 horas. Pero bueno, es el anuncio de colaboración. Se viene colab. Se viene colab. Lo que significa es que el nuevo sim, pues no va a merecer tanto la pena el hecho de gastarle summons. En comparación a, por ejemplo, la colaboración que está por venir. Aprovechad, porque estamos a una día... o sea, el sim se va al día 12, aún podréis pensarlo. De hecho, si salen personajes, pues entiendo que el Violet va a ser humano. Aunque el resto seguramente sean raza desconocidos. Si sale Yuri y sale Zaha, pues obviamente van a ser desconocidos. Pero el Violet seguramente sea humano. Y por el resto, pues bueno, en vez de gastar 242 diamantes aquí, siempre podéis gastar Terminal Banater Meliodas. Va a ser una opción bastante, bastante mejor. No es que sea malo el sim, pero ya digo que su kit de habilidades tampoco le ayuda muchísimo. ¿Se puede utilizar? Sí, hay equipos con Scanor, LR y Roxy, pero tampoco es que sean aquí la gran cosa. Nada más, si vais a tirar los summons, pues el 30 más 1 o incluso llegar al quinto step os sale barato. Os sale un total de 121 diamantes, que no es que sea muy caro. Y os puede llegar a salir este personaje. Pero bueno, no le tiréis. Esqui por la collab y por lo que está por venir. Porque seguramente lo siguiente será algo de Ragnarok con nueva bestia. Y a lo mejor te renta el personaje de Ragnarok por el hecho de que sea personaje para la siguiente bestia. En fin, nada más. Hasta aquí el medito. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.